Gracias por ver el video 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 No se puede salir de casa ¡Pedrito! 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 ¿Dónde me la batirita yo? Bueno, soy buena gente, ¿no? ¿Me vas a darme la batirita? 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 Bueno, pero una mica... ¿Y agua? ¿A agua? Mira... Cuidado a eso normalmente ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Video! ¡Vale! ¿Uso algo chico? ¡oooy! ¡¿ICIODO! En este pueblo hay nuevas cosas! ¿Con estas callaciones grandes? ¡ ברora! ¿Cuántas tardas? En mi pueblo no hay eso, no, como se abre eso, allá se hace así, ah usted sabe como se abre? ¡Tira! No me la tanqueu, eh, que no en tigo una otra. ¡Tira! ¡Ah, qué lista! ¡Falzoriano! Escova chula, ¿no? Sí, la mejor de ambos. Es con agua. ¡Vamos a ver! 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 ¡Pedrito! ¡Pedrito! ¿Qué haré? ¡Muy bien, nos da un montón! ¡Va! ¡Dóna un montón! ¡Lá! ¡No, ella sí que me ha falado! ¡No! ¡Ella nos ayudará! ¡No! 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 ¡Lala! ¡Pedrito, amigo! ¡No podemos hacer el ridículo! ¡Lala! ¡Comencemos! ¡Lala! ¡Venga, comencemos, no podemos hacer el ridículo! ¡Han venido al Masol especialmente a hacer un consejo! ¡Pedrito! ¡No tenemos guitarra! ¡No tenemos guitarra! ¡No tenemos trompeta! ¡Escolta, escolta! ¡Escolta! ¡Tenimos un salvador! ¡Pomparadito, llito! ¡Mira, esto a mi igual nos ayuda, ¿no? ¡Vamos a ver! 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 Ángeles, estamos haciendo la pena para la aposta, perdón, hijo mío, pedrito, hijo mío, estamos haciendo la pena para la aposta, al menos lo afinemos. Hacemos un concerto, porque si no nos va a aclarar la aposta, que nos va a aclarar igual para las elecciones por culpa nuestra. De no guardar las elecciones por culpa nuestra. ¿Cómo lo ganas? Més o menos, este hemos servido. Repartís que han de cantar. Repartí. Repartí. Repartí, partituras para la jefe. No, pero ¡una, una! Repartí. ¿Tú también vas a hacer para mí, o ahora repartí, para la jefe? Ya tengo la partida. Més, tres allá, y a demos a ir a la jefe. Una, una. La monqueta perduda. Para tu. Va, esta también. Un papel esta que también. Están bien? La. La. Molt bé. Esta también la tenemos. Ja estamos todos afinados. Mestre, Mestre, esto, hombre, que piensa mucho, y es que tiene cara de sabio, y me dice que tiene mal la madre, que yo así no puedo tocar. Venimos de Amazonas, 15 horas en casa. ¿Vos no creo que es para aguantar una mica? Sí, que aguanta. Que se va a durar. Que después tengo que pagarlo los botifarres y todo. A ver, dónimos la. No. Molt bé, esta también la tenemos. Pedrito, filmeu. Afino. Deba, Pedrito. Filmeu. La 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 la. 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 ¡Pedrito! La. La. La 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 la. Mestre. Mira, será nata ya que morirá. ¿Necesitas eso? Que ya que no tengo eso, no, eso. Vale, va, comenzamos. Espera, que voy a agarrar las castañoles. ¿Dónde trae las castañoles? Vale, vale. Malpensades, que eres unes malpensades. Mestre, tengo un problema. Sí, o dos, o dos o tres. Tengo un problema, de la veritat. Yo esta mano, esta bien, pero la otra... ¿La esta? Venga, va. Pero en esta, ¿cómo lo hago? No lo sé, no lo sé. Va. Va, petita, filmeu, déme un la. Aquella chica me la donaste, me la donarás tú, coñones. Va, va. Que ya te la donaste, aquella. Sí, me la donaste, va. Va, ya, ya estoy preparado. Va, vamos a cantar una canción que es muy popular en estas terras, me lo saben decir. Y me hace mucha gracia, porque el meu palo en Masora también es muy popular. Hola, Masora. La cantemos y estoy al final, ¿vale? Estoy al final. No te lo han inventado la canción del tren, ¿eh? No, lo del tren? El trenet d'almasora, aquí pues no saben dónde está el trenet d'almasora esta gente, mamá. Va, sentes. Aquí cargamos el carrillet de la cava. El carrillet de la cava. Espera, espera que de perso quede. Mira, la señora segur que está afinada. Sí. Venga, señora. Va. ¡Las! ¡Las! ¡Molt bé! Ya la tenemos. Del mateix puesto. Arranca que la tenemos. Ahí ya te vas. Ahí ya no, cante. El carrillet de la cava. ¡Vamos al que va a plegar! ¡Porque los autos y las motos no les saben guayalpar! ¡Pero yo que me recuerdo de los amigos que van a perder! ¡Empeñame, bien! ¡Venga, yo que me recuerdo! ¡Pero volar! ¡Pero volar! ¡Pero volar! ¡Sabe. ¡Oh, Dios, si hués, no volveré a escuchar a la ribera, ya no lo podemos olvidar! ¡Mira, mira, no os broma, no! ¡Pedrita, si no me vuelve a pasar! ¡O nos quedan 15 horas! ¡Eis que mal me he fet! ¿Dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¡Al Masora! ¡Que ya es hora! ¡Ey, que ya es hora! Ay, 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 ay.